Hola, mi nombre es Mauricio Borrantes, soy docente del Programa de Comunicación Social y Periodismo. Yo soy periodista en la Universidad del Rosario, luego estudié una maestría en Administración del Sector Cultural y Creativo en la Universidad de Buenos Aires y actualmente también hago un doctorado en la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Económicas. Me he dedicado al periodismo, he trabajado en Noticias RCN, Publimetro y en temas de comunicación organizacional he trabajado en la Embajada del Brasil, en varias ONG y ahora en consultorías. En la universidad estoy conectado con la Unidad de Investigación Periodística, desde donde dirijo las estrategias digitales y también coordino la especialización en Comunicación Corporativa y Estratégica aquí en el Politécnico. Soy docente también en la Universidad de Buenos Aires y hace cinco años hago parte del Poli. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Gracias por ver el video.